hola qué tal a todos sin duda más en el canal en esta ocasión les quiero enseñar lo que viene siendo la baraja con la cual llega el top 5 por ciento de yugioh master de un para sorpresa de ninguno va a ser el rescuys creo que fue la baraja que ahorita me está gustando más jugar y ya está ahora es un poco quemado aquí en el canal pero no sé me agrada bastante lo que es el deck no sé me parece muy divertido jugarlo esta fue la baraja exactamente con esa estuve llegando a lo que es el rango o top 5 por ciento si tuviera que decirles mis comentarios al respecto de qué opino de esto es que es una pérdida de tiempo no lo hagan no vale la pena yo no más lo hice porque estoy de vacaciones pero en realidad no es una pérdida completa de tiempo creo que nada nada en especial creo que nada nada en especial por llegar a lo que viene siendo el top 5 por ciento se darán cuenta que si nos vamos a ranking está muy enfermo llegar al primer lugar porque son 1858 puntos y mínimo para mí me costó alrededor unos 100 duelos llegar a lo que viene siendo 91 puntos más de lo cual con con cuánto apareces a fin de cuentas algo muy random al ser un formato mejor de uno creo que es muy difícil llegar a hacer cosas como constantes pasan tonterías se dan cuenta que es el último que estuve jugando o sea vengo de estar gana y pierde gana y pierde pues el día de ayer y hoy estoy jugando un ratito más gana un poco más y perdí una en la mañana más o menos como sucede esto es que pierdes alrededor de unos ocho puntos y ganas cerró unos seis puntos cuando ganas o tal vez así o sea ganas menos de lo que pierdes entonces está bien había comentado justo en su momento que está bien que pase esto pero pues hace que pasen cosas muy rancias se podrían ser las repeticiones de algunos duelos me gustaron un par de duelos por ejemplo creo que ese estuvo bueno dejé nos veo sí y pues si es la receta con la cual llegué creo que no fue la mejor el juve sigue siendo el de más efectivo para el momento ahorita y no voy a volver a hacer esto es una pérdida de tiempo no gano nada nada más que la satisfacción tal vez de hacer el videito y pues si no recorre bien qué pasó este vuelo puede dejar las repeticiones en lo que hablo no sé cómo estuvo la experiencia un riesgo es común y corriente aquí creo que descarte siendo que la prosperity porque tenía intenciones de robar con la con la con la sin full spoils y además vi que lo puente ante interrupción entonces estuve jugando así aquí creo que me fue directo por la s&p para invocar al turbulence poco a poco aprendió un poco como vienen siendo los truquitos avanzados del deck me he dado cuenta que es muy importante que el turbulent 100% resuelva y intentar que resuelva bajo cuatro invocaciones para que ni bruno nos pegue me he dado cuenta de cómo utilizar mejor la emergency que es una carta un poco rara de usar pero sí no creo que le peguen a este de acá futuro no lo siento fuerte de hecho siento el jubil demasiado opresivo ahorita vamos a la repetición que perdí porque perdí porque justamente son las cosas random que suceden no por ejemplo en esta repetición creo que inicié estúpidamente y mi oponente no tuvo que mucho oportunidad o creo que es un jubil si no me equivoco vamos a ver aquí quise ir por la selene para poder hacer ahora polusa y de esta manera puedes dejar a polusa hidrante y las dos colocadas que iba a dejar la original como un bait es un poco luego fue dejar la original como bait porque sucede que te hacen evenly match por suerte no me tocó mucho evenly match en lo que estoy jugando esto y eso suerte o sea puede pasar que no es un jubil y si no me equivoco aquí lo importante era interrumpir esa normal summon que este monstruo no llega a cementerio ni que haga la extra normal summon entonces por eso hizo efecto del impulse y después rescue sobre el preventer aquí lo importante es asegurar que llegue el preventer entonces obviamente ya lo había asegurado con el impulse sin embargo no quería asegurarlo extra para poder hacer fire attack y que robar dos y descartar una entonces robo dos descarto una efecto del preventer para voltearlo aquí quiere intentar ser de sharvara yo tengo que negarlo porque justo no puedo permitir que tenga los monstruos dark en el cementerio entonces aquí ya hace su nightmare pain aquí le hago la actual zone porque no puedo permitir que tenga una jubil en la mano y pues si hace su invocación de phantom of jubil de ahí no hace más que pegarme si no equivoco al final nomás la reviento para que no haga efecto en realidad y pues si aquí empiezo a jugar aunque está la maxi prefería jugar ahorita para evitar un individuo futuramente entonces como si carta no puede tener nada en la mano muy especial sé que es lo único que el casa phantom of jubil o el espíritu jubil perdón en la mano pues bueno intenté para lo más que pude aquí ya intentar forzar la carta abajo con el nightmare phoenix y puede seguir jugando aquí pues ya se rindió el oponente son el tipo que de duelos que se viven se darán cuenta que el oponente no robó ninguna hunter es lo que sucede o sea estás informando mejor de uno y es lo que va a pasar qué es lo que me pasó aquí no aquí me dejaron en el campo de montaje de youtube y es triste porque te das cuenta que el link del oponente lleva demasiados brics pero justo los ya para hacer ese tipo de combos y pueden pasar estupideces no es a lo que me refiero de hacer cuenta que sólo robo el niviru el único niviru que iba en el deck y la intención es que luego la gente les hacía más si no les importaba mucho entonces un nivel no se nota mal más el phantom jubil evidentemente aquí con dos cantos le logrará romper el campo pero sólo robo una hantra entonces empieza a jugar muy desgraciadamente y tiene el nivel de mejor punto que es en el cual genera menos ventaja a la phantom jubil sólo para eso para que genere menos ventaja y es difícil porque no puedo esperarme a que la cague y quite el phantom jubil del campo porque es algo que no va a pasar bien de cuenta esto es aquí hago el niviru para que esta phantom no invoque realmente no llueve pero de aquí pues vamos a ver un viaje largo o sea van a invocar me 38 mil monstruos y van a hacerme un súper combo van a darse cuenta no es tan mala idea llevar a la dojo tal vez en las situaciones pero bueno eso es tema otro vídeo lo triste se darán cuenta que es que es random lo que te pase no o sea en que random que han trafase que seas primero o segundo que lleve tu oponente y es muy random las pendejas que te pueden pasar como ésta no salió aquí ya me está volviendo la nightmare corrupción libre que es la carta que te invocar especialmente y es súper opresiva porque justo te permite bueno a como oponente que tu rey súper rompa el campo y que no invoque especialmente no entonces algo que esperaba pero no me deja a lo que viene siendo el lars o son súper campos así pero estúpido vean aquí invoca esta cosa que esta cosa no sé ni dónde salió o sea porque la trae no tengo ni idea pero supongo que es para esto y pues si este campo es irrompible no dice la prosperity porque al final de cuentas se excavaba una colva de gref esta cosa lo iba a negar si se quedaron en permanente solo se lo pide pegar a la ailf o sea esta carta no puede ser tarjeta entonces sí son tipo de experiencias que vivimos aquí pues bueno intenté romper el campo como se pudo el oponente me hizo unas interrupciones ahí que pues no pude no pude hacer nada no y pues sí así es la experiencia de esto entonces mi conclusión de todo esto es no lo hagan no vale la pena así como llegué al top 5 por ciento en cuanto pero una partida me bajo no da nada que es lo más importante está a punto de terminar la temporada y estoy seguro que no da nada aquí en detalles de hecho te dicen no es como por puro por pura este puro orgullo que llegues de aquí pues bueno está feo en la conclusión del vídeo les voy a dejar la receta por si quieren verla está bastante bien me gustó mucho cómo quedó nos vemos hasta el siguiente vídeo sobre un vídeo informativo para que les explicara mi opinión básicamente de qué opinión de estas ranquets nos vemos hasta la siguiente cuídense adiós vamos a ver